Acá está, 23 de mayo de 2014, estamos en el recinto del elefante alquenia. Veamos esta incoherencia, hay un caño lavando, regando las plantas, y vemos al fondo la pileta del elefante seca. La playa seca, los dibujitos de elefante que acampan a la alquenia, y esto que está regando las plantas. La pileta completamente seca.